Música Música Viviera en el mundo pensando en ti Música Ahora ya que estás, me da tanto gusto en el destino Música Hace mucho tiempo que no te miro Como has estado Música Si vieras, anoche soñé de ti Música Ahora ya que estás, me da tanto gusto en el destino Música Que casualidad Que casualidad Música Esta fue que casualidad Bueno, otra a los dos amigos Música 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 Música